Es una charla que quiere que la gente de Catamarca conozca en detalle de qué se trata un plan de ahorro. En los últimos años, y mucho más con las redes sociales, cuando uno navega por internet, va viendo cosas que muchas son falsas, va viendo promesas realmente inalcanzables, y en todo eso se va generando una bola que uno ya no sabe lo que es un plan de ahorro, incluso lo han llegado hasta relacionar con estafas muchas veces. Cuando en realidad es una herramienta que funciona hace muchas décadas en Argentina, muchísima gente retira un vehículo cero kilómetros por plan de ahorro, pero lo importante es conocer en detalle de qué se trata, porque para mucha gente puede resultar muy bueno, y para otras tal vez que no, porque no cumple con los requisitos para luego retirar el vehículo. Entonces lo que quiere Ledean, y que agradezco mucho que me haya invitado, es que cualquier catamarqueño que quiera conocer más sobre esta herramienta, venga, hoy a las 19 horas justamente, en República 754, en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Catamarca, es una charla abierta y gratuita, a conocer de qué se trata. De la A a la Z, el plan de ahorro, con todas sus particularidades. Yo creo que cuando la gente tiene la información, a partir de ahí puede tomar una decisión inteligente. ¿Será por sí en algunos casos? ¿Será por no en otros? No importa. Lo importante es que todos sepan qué es un plan de ahorro, sin cuentos raros, sin mentiras, y que a partir de ahí, repito, puedan hacer un buen negocio. ¿Qué le dirían a aquellas personas que están mirando, que van a mirar esta nota, respecto a cuáles serán los principales tips a tener en cuenta a la hora de contratar un plan de ahorro? Lo primero, no dejarse llevar por falsas promesas, ni por redes sociales, ni por teléfono muchas veces. En general, el concesionario oficial de la provincia, en el caso de que uno esté pensando, por ejemplo, en un Fiat cero kilómetro, es el lugar indicado para que uno se acerque. Es el lugar indicado donde va a pagar la cuota uno para suscribirse, como corresponde, donde va a pagar gastos de retiro al momento de retirar un vehículo, también como corresponde, sin ningún tipo de abuso. Pero lo más importante que yo quiero que sepan es que una cosa es suscribir un plan de ahorro, que eso uno lo hace con un DNI y pagando la cuota uno, pero otra cosa es adjudicar un vehículo por plan de ahorro. Y acá es donde yo quiero que la gente sepa que al momento que esté pensando en poner el vehículo en la calle, o al momento en que quiera retirar el vehículo, si yo no cuento con el 30% como mínimo de lo que valga el vehículo en ese momento, va a ser difícil. Si yo no puedo demostrar ingresos en blanco, con una relación de cuota de ingreso lógica, digamos, para poder pagar esa cuota, 3 a 1 aproximadamente, si yo no estoy, a ver, si yo tengo problemas de deuda, si estoy en el veraz, eso va a ser un problema también. Y además, si lo que debo del vehículo es mucho, es más allá de la mitad del valor del vehículo, me pueden llegar a pedir un codeudor también. Bueno, yo sabiendo todo eso, que repito, no es nada especial, es lo que me van a pedir en cualquier lugar que me quieran financiar un vehículo, ya sea o no por plan de ahorro, no tendría mucho sentido que yo ingrese, porque repito, voy a empezar a pagar una cuota y cuando quiero retirar el vehículo me voy a dar cuenta que no lo puedo sacar, voy a haber perdido plata, voy a haber perdido el tiempo. Entonces, si yo cumplo con todos los requisitos, respondiendo a tu consulta, creo que sería un muy buen camino. En cuanto a la situación que están viviendo varias de las personas que ya contrataron, que quizás ya tienen su vehículo en la calle, con el aumento del valor de las cuotas, ¿qué nos podían comentar en cuanto a esto? Sin duda es que en este país los planes de ahorro no escapan de la economía en general, no es que es lo único que han aumentado. Uno cuando va al supermercado ahora y cuando iba en octubre del año pasado, se encuentra con las mismas grandes diferencias, o en la cuota tal vez de quien manda a su hijo a un colegio privado, o no, el que paga una prepaga, el que paga el abono del celular. En general la economía ha pegado un salto muy importante, los planes de ahorro no escapan a eso. Yo creo que es importante conocer de qué se trata antes justamente para tratar de evitar ingresar muy justo y que después ante un coletazo del país o de la inflación se nos ponga difícil. Ahora, el que ya tiene el vehículo en la calle, bueno, sabe y tiene que saber que el plan de ahorro tiene diferentes alternativas, que de hecho una incluso sería poder vender el vehículo y vender el plan de ahorro haciendo una enajenación de prenda. Nadie quiere dejar de tener su vehículo y además creo que haber hecho un esfuerzo y después tener que venderlo sería una gran pena, además de una gran pérdida de dinero. Pero la alternativa existe, la alternativa existe. Lo ideal, creo yo, es estar informado y tratar de evitar ese tipo de situaciones. Pero si uno quiere vender un plan de ahorro con el auto o sin el auto, se puede hacer, yo tengo un canal de YouTube que se llama Planero de Ley donde hay más de 100 videos donde explico en detalle cada característica que tiene el plan de ahorro y a través de eso la gente puede muchas veces actuar bien informado. Obviamente que, repito, no es lo ideal y lo ideal es que cuando uno afronte este tipo de compra como la de un cero kilómetro, lo haga con la responsabilidad también de saber a qué se puede llegar a enfrentar y no termine metiendo incluso hasta su familia muchas veces en un gran problema, ¿no? Claro. Otro de los temas que quizás la gente ha comentado y tiene que ver es que ya visitó, ya pagó, ya llegó a poner un cierto monto de dinero a entregar, pero la demora en la entrega del vehículo es otra cosa común que está pasando. Seguro. La demora en un plan de ahorro no es, digamos, la entrega particularmente no es entrega inmediata. Si yo quiero comprar un auto y lo necesito en 15 días o en un mes, claramente el plan de ahorro no es el camino. El plan de ahorro, una vez que el vehículo está adjudicado, una vez que está adjudicado y a mí me aprobaron todos los requisitos crediticios, en este contexto que incluso comparado con el año pasado, la oferta es mucho mayor y ha bajado la demanda, los plazos legales se cumplen. Pero ¿cuáles son? A partir de que vos metés el pedido de la unidad, o sea que licité, adjudiqué, me aprobaron la carpeta crediticia, yo tengo que saber que si el vehículo que voy a retirar es el del plan que yo estaba pagando, aproximadamente son 60 días para que me lo entreguen corridos. Ahora, si yo hice un cambio de modelo, siempre sujeto a la disponibilidad que exista en el momento que yo adjudiqué, pero supongamos que elegí otra versión de equipamiento u otro vehículo, si es que se puede, bueno, ahí los plazos van a ser el doble muchas veces. Son plazos máximos, podríamos decir, dos o cuatro meses. En este contexto puede ser incluso un poco menos, pero repito, no es entrega inmediata y seguramente pasen varios meses hasta que yo me lleve el vehículo. Compadre, ¿hay gente que quizás te debe consultar con redes sociales y demás un camino que se han mucho eligiendo, tiene que ver con judicializar? ¿Es de eso? ¿Qué aconsejaría? Mirá, muchas de esas cautelares después no han quedado firmes, no han quedado firmes y es otro problema porque la gente cuando termina de pagar el vehículo se encuentra con que no le devuelven la prenda porque no quedó firme justamente y para levantarme la prenda me piden hacer una cancelación. Yo creo, mirá, creo que lo mejor de todos es conocer de qué se trata, conocer de qué se trata y a partir de eso tomar una buena decisión. Repito, si yo quiero saltar a comprarme un cero kilómetro y tal vez no puedo hacerle frente a las cuotas y de forma holgada incluso cuando me suscribe, cuando me suscribo, tal vez no sea la mejor decisión. Ahora, yo no me voy a meter en la economía de nadie y por supuesto que mucha gente sintió que el sistema lo engañó, que lo defraudó y quiso actuar de forma judicial, bienvenido sea. Hay provincias como Mendoza, como La Pampa, donde algunos fallos han justamente limitado el aumento de las cuotas al índice de precios al consumidor. Creo que estaría bueno también que existan ciertas variables que marquen un poco el camino de los aumentos. Argentina realmente es un país que quien produce un bien le pone el precio, digamos. El que fabrica, a ver, este artefacto de decoración le pone el precio que quiera. Quien fabrica el vehículo le pone un precio. Después la competencia muchas veces hace que eso sea más alto o más bajo. Pero en general, en general, repito, la buena información y saber de qué se trata es el mejor primer paso que todos pueden dar. Gracias.